Vecinos y vecinas de la comuna de Padructado, en estos días de tanto calor debemos estar atentos a las conductas tanto de nuestros perros como de nuestros gatos y tomar algunas medidas preventivas para evitar que nuestros animales sufran con estas altas temperaturas. Dentro de los consejos que nosotros podemos señalar es evitar sacar a pasear al mediodía a nuestras mascotas donde la radiación solar es mucho mayor. Otro consejo que podemos dar es siempre mantener nuestras casas ventiladas, donde la mascota pueda contar con un lugar de refugio, un lugar sombrío y mantenerlo siempre hidratado. La alimentación siempre debe ser cuando existan horas de baja temperatura, eso quiere decir muy temprano en la mañana y muy tarde en la noche, para así no reducir la ingesta de nutrientes necesaria para tu mascota. Mantener siempre agua limpia y fresca durante todo el día para que la mascota pueda tener acceso a ella. Nunca dejes a tus mascotas dentro de lugares cerrados, especialmente dentro de los vehículos donde la temperatura es mucho mayor. ¿Cómo podemos identificar que nuestra mascota está sufriendo un golpe de calor? Dentro de los signos que podemos detectar son jadeo excesivo, deshidratación, debilidad, inapetencia y falta de respuesta. Si tu perro o gato sufre algún golpe de calor, moja inmediatamente su abdomen y sus patitas con una toalla mojada y acude relativamente a un centro veterinario. Recordar que las mascotas son parte de nuestra familia y es importante hacer un capié en la tenencia responsable de mascotas. Es por eso que acude a sus controles anuales, ya sean de vacunación y de parasitación. Estos son los consejos del Programa de Salud Ambiental de la Municipalidad de Padre Udrasa. Estos son los consejos del Programa de Salud Ambiental de Padre Udrasa.